¿Cómo están? Un aviso. Recuperé mi cuenta de Moa y sus videos, así que hoy se va a llamar Moa Yudio. ¿No, Agus? ¡Ay! ¡Está siguiendo! ¡Jajajaja! Debería lanzarlo. Debería que estoy. Vamos a hacer la... Botecita Channel. ¡Uh! Botecita Channel con yo y Agus. Agus y yo. Vayan a mi canal y vayan a el de ellos. Bueno, comenzamos con Moa. Va a ser en el piso. En el piso. Vamos con Moa. Son cuatro intentos. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Casi! ¡No! ¡Uf! No será muy bien. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Agus! ¡Adiós! ¡Ay! Yo tampoco voy a hacer ninguna. Para que vean que estamos en el piso. En el piso. ¡Ah! ¡Te haces muy para abajo! ¡Ay no! ¡Ves! ¡No! Pierden, le quedan dos. ¡Una! ¡Va! ¡Voy yo! Yo voy a hacer que se vea mi cara. ¡Así que me gustaría gustar! ¡Sabes hermosa! yo soy sexy perdiste perdiste perdio ay casi le quedan dos no le quedan uno alguien me está haciendo peinado le queda uno ya está, perdiste ¡Marri! tengo 21 soportales ¿qué me puedo hacer? me la desocupa casi no uy casi marri soy así, no, traes que la otra la va a pagar acá estoy comencemos de la primer vida no segundo vida, no Tercera vida, vamos con la cuarta ¡Uy! La cámara se está acabando sin batería ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Vamos con Abus! ¡Aus! ¡Vale, venid! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chau, y otra! ¡No! ¡Una, otra! ¡Una, otra! ¡Una, otra! ¡Una, otra! ¡No! ¡Una, otra! ¡Y nadie me supera! ¡Ok! Si se va con la uña, morí ¡Primer intento! ¡Segundo intento! ¡Necesito ser arrojada! ¡Así que chau, antes! ¡No sé qué dijo! ¡XXD! ¡Una, otra! ¡Aaah! 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 ¡Es mi, Pepe! ¡No me suena, Pepe! ¡Sí! ¡A usted no te crees que eso es la guau! ¡No! ¡Le voy a cañar a esta pipa! ¡Le voy a cañar a esta pipa! ¡No! ¡No! ¡Tenés que hacer dos! Todavía no hiciste una y vas a hacer dos. ¡Pss! ¡Qué grandioso! ¡No! ¡Listo! ¡Ven, a ver! ¡Ahhhh! ¡Esa era la quinta! ¡Esa era la quinta! No, no. No cuenta eso. ¡Los gran guardes! ¡Chantula! ¡Chantula! No, están alista. ¿La vas a tirar? Agustín van a tirar dos vidas. ¡Chantula! ¡Jobar! ¡Ven a que juegue! ¿Qué hay? ¿Dónde estás? ¡Las cuatro! No te mocaré algo de una. Ay, si está mal. ¡Ay no! Quedé muy bloqueizado, invoca... ¡Invoquí! ¡Ahhh! ¿Cómo se hizo esto? Dame Zoe, pasame. ¿Hizo? Hizo esto, hizo. Y se cayó. Le queda un troco. ¡Ah! ¡Arco y para la otra se caen solí! ¡Van a morir! ¡Amiguitos locuras! ¡Ah! Dame locuras vos. ¡Ah, chicos! Vamos a hacer retos de gimnasio en una hora. ¿En serio? Cuando se carga el celu. ¡Ah, en casa! ¿Hizo? ¡Ay no! No estaba bien. Una más no queda. ¡No, chau! ¡No quedan! ¡Me quedan dos más! Una no queda. ¡Ah! 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 ¡No voy a jugar! ¡No! Así que estoy echado porque perdiste. ¡Chau! ¡Chau! ¡No! Quedamos... Quedamos nosotros la última que gana... La última que... La última gana. Y yo vigilo. Dadle a like si creen en mí. Ahora tienen tres oportunidades cada una. Y son dos rondas. No. No. La última ronda es esta. Tienes que hacerlo... Tres minutos más y ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una chamba otra. ¡Es una chamba otra! ¡Es una chamba otra! ¡No! ¡Ah! ¡Ya lo hice página una! Vamos con algo que se... Vamos sin patadas todavía. Última bomba. No, nos falta una más hoy. No, esta es la última. Hizo otra chulavi. No va a ser posible que la venza. Tiene como ocho ya. No. 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 No me superaste. No queda una ronda más. ¿Cuántos minutos me olvidó? Primero. Vamos con seis, siete, ocho. Dos. Dos minutos más. No, un minuto más. Así que vamos con algo que voy a estar. ¡Aaah! ¡Chulavi! ¡No vale! No vale. No vale su turno. Ya es igual. Aún va ocho y yo voy siete. ¡Aaah! Nueve. Oh. Ya no, me toca a mí. Si esta es la super Agustina, gano. No, pobre a este. Yo, yo, soy el universo. ¡Que yo! ¡Voy a ganar a la humanidad! ¡Yo voy ganando a la humanidad! ¡No! 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 ¡Y no! No, no, no! ¡Soy la reina! ¡Pónganse acá! ¡Soy la reina! ¡Pónganse acá! ¡Pónganse acá! ¡Ponernos! ¡Cobran! ¡Subtitus! ¡Afuera! ¡Subtitus! a la reina no dale, dale vengan aca chicas chicas me tienen que pagar la cuenta 10 mil dolares y bueno chicos y bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado me gustaba muchísimo denle like y denle like si saben que yo perdía osea que vas a tener un millon de like y denle like si quieren que hoy justo ahorita suba retos de gimnasia uno con autos bye o tambien si quieren que hagamos un rato sin mano chau chicos felices pacos chau locuras los amo mucho felices pacos saludos yo si yo quiero mandar saludos a agustina la batata yo amigail luciana lucia y todas las que sean muy 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 amigas bueno yo les quiero mandar saludos a veré veren porquera nayara al dendete lenda reinoso pillan bye los amo mucho chicos adios chau locuras wuuh